¡Suscríbete al canal! Porque se habla de transparencia, se habla de unidad, se habla de concordia, se habla del proyecto, pero en los hechos, ¿cuánto tiempo han estado pateando el balón para dar a conocer las candidaturas? Y no faltará quien diga, bueno, ya, 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 vámonos con la Ciudad de México. Mira, se habla, Morena es un partido que no, yo siempre lo he dicho, en Morena no hay ideología, hay fraseología, ¿no? Entonces inventan frases, dicen cosas que escasamente pueden cumplir. Y yo no les pediría que cumplieran con las grandes promesas nacionales, de transformar al país en seis años, o en diez, o en cinco, o en doce. Pero por lo menos sería mucho más fácil que pudieran hacer algo tan simple como dar a conocer los resultados de una encuesta. Quienes estudiamos sociología y aprendimos métodos de investigación social, sabemos que una encuesta tarda en hacerse, pero muy poco en redactarse los resultados, en tabular lo que estás viendo, y decir, pues aquí el señor tiene cincuenta por ciento, y el otro señor tiene cincuenta por ciento, o treinta y lo que hay, los porcentajes que a cada quien favorezcan, y se acabó. Esto demuestra que la encuesta no es el procedimiento que sigue para tomar las decisiones que toman. Las encuestas son una forma de enmascarar los dedazos y los jaloneos que obligan al dedo mayor a decir, bueno, ok, aquí o acá. Y una de estas cosas la vamos a ver muy claramente, con o sin el pretexto de las cuotas de género, en la Ciudad de México. Porque estamos viendo que la primera gran decisión que tomó la señora Sheinbaum en el arranque de su defensa de la Cuarta Transformación, a través de los comités imaginarios, pues se le está cayendo. No sé si se le va a caer del todo, pero si se cae por la cuota de género, pues será una salida fácil para lavarle un poco el fracaso. Y el fracaso, ¿cuál sería? Pues el fracaso es que si ella dijo, quiero que sea el señor Hartford, y el señor Hartford no es aceptado ni por la dirigencia, ni por el propietario del partido, pues entonces ella habrá perdido la primera gran decisión que toma en su vida política. Todo el resto del tiempo ella había sido una operadora de las instrucciones y las decisiones del presidente López Obrador. El día que toma una decisión y dice, yo quiero hacer esto porque así me conviene al proyecto, al esquema que tengo pensado para cuando sea candidata, y también si llego a ser presidenta, pues ese se le cayó antes de nacer. ¿Crees tú que el criterio de paridad le caiga a Morena como anillo al dedo para justificar, pues tuvimos que bajar a Hartford suponiendo que sea Clara Brugada, o la idea es dejar el mensaje claro, bajamos a Hartford suponiendo que sea Clara Brugada, bajamos a Hartford como un mensaje muy claro y muy directo a Claudia Sheva. Mira, yo creo que hay tres cosas. La primera, a mí me resulta muy sospechoso que primero el Instituto Electoral haya dicho lo de los cinco, después haya dicho lo de los cuatro, el tribunal se desdice, y el tribunal a última hora salva el quinteto femenino en las nueve gubernaturas. Parece muy rara ese cambio de decisión así todo el tiempo. En el segundo punto, me parece que la paridad de género, bueno, en donde menos se requeriría sería aquí, porque el anterior gobierno, pues estuvo encabezado en la elección normal por una mujer. Entonces, no se puede decir que la Ciudad de México no haya tenido la paridad garantizada, ¿no? Después de los hombres que habían gobernado, incluso hubo un interinato que fue el de Rosario Robles. Todas mujeres han tenido posiciones de gobierno en la Ciudad de México. Rosario fue la primera jefa de gobierno de la ciudad, así haya sido por las razones que fue, y después vino Claudia por las razones que haya sido. Entonces, no tendría por qué haber sido, pero es una manera muy elegante de disimular el retiro de un apoyo y la imposición. Y por qué digo yo que le retiraron el apoyo, pues porque en el Estadio Azul no juntó a nadie. Los acarreadores no acarrearon. Y si alguien sabe de eso es Morena. No, y si alguien sabe de eso es Brugada, porque tiene maneja Iztapalapa, donde están la mayor cantidad de contingentes. Y bueno, y ahí estaban también Chiguil y todos los de Gustavo Madero, y estaba Quintero, el de Estacalco, en fin. ¿Y qué fue lo que pasó? Que cuando las cosas cambian de color, entonces se llena la Arena México. Claro, a la Arena México le cabe la mitad de lo que le cabe al Estadio Azul, pero al Estadio Azul no juntaron, bueno, ni el área chica de la cancha del estadio. Y aquí lo llenaron, como dicen en la lucha libre, de bote en bote. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el mitin en favor de Claudia se convirtió en el mitin en favor de Clara. De Clara. Entonces, pues, lo que vaya a darse a conocer hoy en la noche por el muy impuntual señor Mario Delgado, pues es muy probable que implique el primer gran, enorme, gigantesco fracaso de operación política de Claudia Sheinbaum en su propio territorio y en su propia campaña y en su propio partido. Pues nos acabamos las uñas de la impaciencia. No, que se les acabe ella. No, pues todos, porque queremos saber qué va a pasar. Bueno, yo sí. Lo que pase no será muy bueno para la ciudad. Rafa Cardona, muchas gracias. Gracias, gracias. Buenas noches. Muy buenas noches y excelente fin de semana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx